Hola de nuevo, hoy te voy a enseñar la revista número 89 de patrones extra, una revista llena de modelos veraniegos que sin duda es la última del verano, ojito porque ahora ya nos adentraremos muy pronto en los avances de otoño y aquí tienes la última oportunidad de inspiración veraniega 100%. Vamos allá con una revista que como sucede con todos los extras, viene a recopilar lo mejor de ediciones anteriores de patrones. Es importante que sepas que puedes tener estos modelos si eres asiduo a esta revista y que a lo mejor no te interesa porque los tienes todos. Así, viendo el vídeo, puedes ver si quieres esta revista o no la necesitas. Vamos a ir viendo página a página todo lo que aparece en ella. A grandes rasgos vamos a ver estilo en bañador, que es una colección que apareció el año pasado, súper joven, de prendas para llevar con los bañadores, de prendas para ir a la playa, de prendas para estar muy estilosa en unas vacaciones de glamour. Tenemos diseños originales con denim, otra colección que también apareció el año pasado, súper interesante, donde combinan prendas clave con denim. Después tenemos moda fácil en los looks de verano infalibles. Esta colección también es del año pasado, es espectacular. Vamos a ver prendas súper interesantes, como por ejemplo el mono de portada. En la siguiente colección vamos a ver blusas y shorts. Vamos a ver prendas impresionantes para el verano, ya que el short es una prenda que ya se ha hecho un básico de verano y cómo combinarla en la parte de arriba. Tenemos piezas elegantes y urbanas, que también es una colección del verano pasado. Súper bonita, el vestido de rayas es impresionante. Tenemos básicos que nunca fallan, una colección sencilla, pero ya donde vemos algún trench, algún blazer también para combinar. Y una colección que me ha encantado, que es la sobria y sport, que combina tonos negros con prendas muy, muy cañeras. Así que vamos a ver todo esto página a página. Vamos a ver la gabardina de American Vintage, que acompaña un conjunto muy especial, como un top de volantes de algodón desflecado, un pantalón de la Redout, un pantalón muy básico con goma en la cintura, muy fresco, en tejido de algodón estampado. Tenemos el vestido de albaconde, un vestido que tiene calado, que es imprescindible, que es un camisero ideal, por ejemplo, para llevar el bañador debajo. Vestido súper interesante, con puntilla y también flecos en la parte de la manga, ideal. El bolero de albaconde, un bolero con plumas cosidas como a niveles, es precioso este bolero. La braguita American Vintage en punto de tricot rosa. Y este vestido, otro camisero, muy bonito, realizado en tejido de algodón de bordado suizo. Es maravilloso este vestido, un vestido largo, súper especial y súper apetecible para el puno verano. Tenemos una sobreprenda, una sobreprenda de albaconde, una especie de gabán, cruzado, realizado en la viscosa de algodón, para darle mucho movimiento y además ser fresco y agradable. Tenemos este top halter de Sita Mood, súper joven. Otro vestido muy joven, en un print de flores, es este, que es espectacular. Este vestido es muy Angelina Jolie por lo de la abertura, impresionante. Pero fíjate en los volantes en cascada que tiene el delantero, maravilloso. Luego tienes el vestido en negro, realizado en lino, espectacular, que es 24 horas, porque tanto puede ser para una celebración como para cosas más sport, ya que en realidad es un vestido de lino. Todo depende de los complementos que utilices para llevarlo. Costura fácil de verano, bueno, es una colección que no te puedes perder si no la tuviste en su día. Fíjate en esta falda que tiene volantes en degrade, pero que van haciendo picos. Luego tienes un top muy fresquito de algodón, también embordado suizo. Este mono me parece ideal. Es un mono realizado en una tela súper fresca, estampada, pero que tiene un corte especial, ya que debajo de pecho recoge muy bien, digamos que fomenta una cintura alta que favorece a muchos tipos de mujer y además tiene abotonadura central, lo cual es más cómodo para poner y quitar. Me parece un mono precioso. Tenemos el vestido corto de flores, súper bonito, realizado en un canalé. Fíjate que a mí este canalé me ha recordado a este que os enseñé hace muy poquito, que es de Fabric Mumu, que es de la tienda que trae telas de Fiverrmon, que os enseñé en un anterior vídeo, te dejo el enlace por ahí. Bueno, pues tiene esta tela, que está realizada en algodón, que es maravillosa, muy fresca y además es muy bonita, con la que podrías hacerlo perfectamente. Te dejo el enlace en la cajita de información, ya que ahora mismo tienen un 25% de descuento en telas. Aquí tienes, en esta otra página, una falda que a mí sinceramente me ha enamorado. Me parece una falda con mucho movimiento, muy original por cómo tiene colocados los volantes y además lo fácil y fresca que es de llevar. Esta falda en crepe, larga, cruzada, es una falda súper bonita. Y luego para combinarlo tienes un top caldera, muy fresco también, con abotonadura central y tirante fino. Top lencero tenemos este verde lima, precioso, en un crepe elástico, una maravilla. Para combinarlo en la parte de abajo, un pantalón cargo. Una camisa vaquera, sin mangas y unas bermudas a rayas para combinarla. Tenemos el vestido de Spirit. Este vestido es una pasada, súper joven, cortito, para realizar en tejido vaquero. Un tejido vaquero tan finito o grueso como tú elijas. Luego tenemos esta falda que es de Michael Korps, que es una falda toda llena de aberturas. No me digas que no es una pasada de original. Y un crop top de Michael Korps también, en denim para acompañar. Unos shorts de cintura alta con bolsillitos, aplicados en el delantero. Y una bulusa de Bershka con tira anudada en el cuello. Luego tienes este blazer kimono tan bonito, realizado en un tejido estampado. Maravilloso. Un mono, un mono vaquero. Ya sabes que los monos se llevan muchísimo este año y especialmente también la tendencia de mono de trabajo. Bueno, pues este es el ideal si ese estilo te gusta. Fíjate que trench fluido tan bonito, ya pensando un poquito en el otoño. Y que blusa de manga corta, sin ajustar en las sisas, que es algo que va tan bien, sobre todo en los días de calor. Luego la falda es muy destacable porque es una falda que parece que tiene abotonadura central, pero no. Esa tarda de la abertura es en el lado con cremallera invisible. Esta falda es ideal para principiantes. Y luego, si quieres, puedes hacerle el bajondeado o no, en función de tus gustos. Tienes una americana, una americana príncipe de Gales, preciosa, y un vestido negro de tirantes para combinar debajo. Un vestido negro que puede ser un básico para ti. Además, con esas costuras que lleva en el centro de delantero y espalda, puedes jugar incluso con unas rayas para hacer espiga y te van a quedar ideales. Tienes un blazer largo y un pantalón a cuadros de cintura alta. Maravilloso. Un mono, un mono en negro, también de inspiración trabajo. Ya os decía que esta colección es muy cañera. Tenemos un top combinado que tiene una espalda súper bonita. Sí que es verdad que este tipo de combinaciones y de vivos en otros colores, hay que trabajarlas y medirlas mucho. Pero luego te da una prenda muy original que sin duda no tiene precio. El pitillo combinado también es de ese estilo e incluso tiene unos bolsillos laterales que tienen cremallera invisible. Fíjate en esta sahariana para combinar un vestido vintage, que en realidad lo que es, es un vestido súper cómodo con fruncido en cintura baja, bolsillos, y está ideal realizar en un algodón tratado. Luego tienes un vestido con capucha, este realizado en lana fría. Y vamos ya con la colección de shorts y partes de arriba. Por ejemplo, un top drapeado acompaña muy bien a un short. Como ves, en este caso el top drapeado es brutal porque tiene unas piezas que salen justo de los laterales pero luego lleva tirante finito. Tienes chaqueta a rayas para combinar con un short vaquero y tienes un short base y una blusa de gasa. Un short de cintura alta súper estiloso y un top de volantes que lleva toda la parte central y toda la parte del escote delantero y trasero serpenteada con volantes. Una blusa verde para llevar con un short negro, sería este también, en este caso de cintura muy alta. Un short verde para combinar con un top sin mangas o una maravilla. Y vamos ya con la última colección de la revista, en este caso tendencias urbanas, donde vamos a ver prendas ya pensadas con un poquito más de diseño, un poco más elaboradas, como por ejemplo este camisero abierto de arriba abajo que incluso lleva un forro para que puedas ir con él más abierto de la cuenta sin ningún problema, ya ves como queda de bonito. Luego tienes el blazer para combinarlo en un coral fresa maravilloso y esta parca, una parca que tiene aplicaciones de diferentes tonos, en azul, en amarillo, en blanco y bermudas debajo. Un vestido, un vestido con mucho movimiento, con un corte espectacular, jugando mucho con las diagonales y es que al tener esta costura central, eso te lo permite hacer muy bien. Tenemos gabardina con jeans de Sandro, que es esta, en la otra página. Una gabardina que es muy curiosa porque no tiene ningún tipo de abrochado y queda así de bonita. Y ya vamos a las instrucciones de la revista. Comentaros que esta revista no tiene en sí tutoriales en YouTube, que los tutoriales en algún caso los he ido haciendo yo de alguna prenda, iremos haciendo, ya sabéis, los iconos de patrones. Y quería comentaros que, por ejemplo, esta falda, la falda portafolio, es una falda que me encantaría hacer para este verano. Decidme si os gusta, si os parecería interesante que apareciera también en el canal. Y ya nos despedimos pensando que el 28 de julio vamos a tener una nueva edición de patrones mensual, con prendas nuevas, con prendas especiales y además un avance de otoño. Así que, nos vamos a ver seguro muy pronto en este canal. Pero por ahora lo que vamos a hacer es puntuar esta revista. Y es que esta revista sin duda me ha encantado porque me he reencontrado con prendas que ya me encantaban la primera vez que las vi. Te recuerdo que es un recopilatorio, que puedes tener ya los patrones en casa, por lo tanto, esto hay que saberlo de antemano. Pero, a pesar de esto, me parece una buenísima recopilación y yo le voy a poner un 9,5. Me encantará ver qué nota le pones tú. Por favor, déjala en los comentarios. Ayuda a esta comunidad aportando tu opinión, que siempre es súper válida, sea positiva o negativa. Y déjame comentarios de prendas que te gusten. Siempre recojo vuestras ideas para hacer en lo posible aquello que me da tiempo. Así que, haz tu aportación dándome un like, compartiendo y comentando. Y nos vemos muy muy pronto en este canal dedicado a la costura.